En Noticias Internacionales, le cuento que en París, Francia, la Casa de Subastas Fadevi ha anunciado que pondrá en puja diversas piezas de arte perteneciente al patrimonio mexicano. Tras el comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazó la subasta asegurando que de las 57 piezas anunciadas, 35 son bienes arqueológicos procedentes de México, mientras que las 22 restantes son bienes de reciente manufactura. Por su parte, la Casa de Subastas dice que el conjunto de arte precolombino es un testimonio del gusto refinado de un coleccionista francés.